Santa la noche, hermosas las estrellas La noche cuando nació el Señor El mundo envuelto estuvo en sus querellas Hasta que Dios nos mandó al Salvador Voy a adorar a Cristo referente Oh, noche divina nació el Salvador Divina noche nació el Salvador Por el Señor amarnos tiernamente Nos dio su ley de amor y de paz Viva al escravo que en cadenas Y en su nombre la opresión cesará Gozosos y con gratitud cantamos ¡Viva al Rey de Reyes! ¡Todos adorar! ¡Todos adorar! ¡Todos adorar! ¡Todos adorar! ¡Todos adorar! ¡Todos adorar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!